He visto lo que haces con los que se humillan He visto lo que haces con los que te adoran He visto que eres hacedor de maravillas Hay poder en el nombre de Cristo Jesús He visto lo que haces con los que se humillan He visto lo que haces con los que te adoran He visto que eres hacedor de maravillas Hay poder en el nombre de Cristo Jesús Te he visto, te gusta el drama Te gusta sorprender a la gente de la forma menos esperada Te gusta escoger a los chamacos que el mundo le ha dado mala fama Levantarlos, revivirlos y volver y darle alas Para callarle la boca a todos los que señalan A los que se creen que saben y en verdad no saben nada ¿Qué saben ellos? No saben nada No han visto nada, no han visto a Cristo dar la milla extra por su manada Sangre que se derrama y en silencio llama Un caballero en todo el sentido de la palabra Como abraza, como ama, como habla Como inclina su oído a todo el que le clama Eruditos creen que tienen la fórmula encerrada en una cápsula Y la escritura se levanta y brilla como una versión inédita La misma palabra, el mismo Dios en su múltiple forma táctica Y Jesucristo vuelve y se revela de manera ilógica He visto lo que haces con los que se humillan He visto lo que haces con los que te adoran He visto que eres hacedor de maravillas Hay poder en el nombre de Cristo Jesús He visto lo que haces con los que se humillan He visto lo que haces con los que te adoran He visto que eres hacedor de maravillas Hay poder en el nombre de Cristo Jesús Martillo en el aire, miden el clavo En vez de cerrarla, abre la mano Una estampida de forma homicida Entrega su vida por el ser humano Maten al bueno, suelten al malo Le escupen la cara, le entran a palo Vuelve y se levanta, ofrece el rostro A precio de sangre, ese era el costo Golpe tras golpe, sin saciedad Borrachos de burla, hebrios de maldad Aflora el sarcasmo, iniquidad Corona de espinas, su majestad Hay mucha sangre, blanco en el manto Fue consumado, tres veces santo Cuerpo molido, pero no hay llanto Varón de dolor, experto en quebranto He visto lo que haces, que haces, que haces, que haces Pa' que sepas Hay poder en el nombre de Cristo Jesús He visto lo que haces con los que se humillan Pa' que sepas Hay poder en su nombre He visto lo que haces con los que se humillan He visto lo que haces con los que te adoran He visto que eres hacedor de maravillas Hay poder en el nombre de Cristo Jesús Le gusta llegar sin fanfarria y sin reconocimiento De momento, antes de ser descubierto Ya hay como mil quinientos peces en las redes Siempre habrá más de lo que esperes Pogamar adentro lento Cristo anda con ustedes He visto lo que haces con los que se humillan He visto lo que haces con los que te adoran He visto que eres hacedor de maravillas Hay poder en el nombre de Cristo Jesús He visto lo que haces con los que se humillan He visto lo que haces con los que te adoran He visto que eres hacedor de maravillas Hay poder en el nombre de Cristo Jesús Te he visto Capítulo por capítulo He visto como haces tu recorrido Y dejar detrás de tu camino Caras de asombro Y sonrisas De corazones agradecidos Máxima adoración Cristo Jesús GH Records Héctor Quiñones